Es una buena oportunidad para ver tres textos de Valle en un mismo espectáculo, abordados desde visiones absolutamente distintas. Tiene la fuerza de tocar aquello que tenemos oculto. Desde el principio hasta el final hace un recorrido de 180 grados por las maneras diferentes y ricas de poder entender cómo representar un texto teatral. Me dijo, me dijo, sobre un pie la vuelta... ...de la gargantilla, para que si le ocurre aparecerse esta noche que la vea puesta. ¡Hoy! Es un texto muy especial, muy especial porque está absolutamente teñido de simbolismo. Vas a pasmar con una gargantilla de aljófares y corales. ¡Buen peine eres! Mira que pasan púas por esta puerta. Pues a todas ganan. ¿Y ese mérito? ¿No te obliga a una recompensa? No son iguales todos los días. Hoy te acude la proporción de un hombre que te llena la mano de oro. Mañana no la tienes. ¿Para qué me quiere ese hombre? ¡Para amiga! ¡Y que donde se canse me deje! ¡No estoy para tirarme! Detrás de esa ligazón hay, digamos que una reivindicación, se nota que una reivindicación, un compromiso social por parte de Valle. Miras, por donde tu madre te ordene. Mi cuerpo es mío. Alberto Saco, tú en todavía no conoces. ¡A merengue! ¡Españolea! 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 ¡Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá! ¡Españolea! 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 ¡Porque sabe que lo nuestro le da la felicidad! A veces los personajes de Valle son como terremotos, como ríos, como cascadas que se llevan por delante lo que sea y son incapaces de pararse a pensar. ¡He rodado por todos los cabos del planeta! ¡De América vengo! ¡Che! ¡Venite vos de la América! ¡Ese sujeto es mi más mortal enemigo! ¡Y todo ello porque no quiero entregarle el fruto de mi sudor! ¡¿Qué secreto es el tuyo?! ¡No pierdas la cabeza! ¡Declárate con una mujer que te ha dado cuanto tenía! ¡Que no reparó en su decoro para quererte! ¡En el pensil de Cupido! Somos animales, animales sofisticados, pero seguimos teniendo impulsos muy destructivos, muy salvajes, muy irracionales. Cuando entre, le ofreces una copa y bebemos los tres. Tú no reparas si hacemos cambio, ni tampoco si me chulea. Piensa que entregarte lo indefenso es mi juego. Ya está en la puerta. ¡Me sobra educación! ¡Floriana! ¡Espantadme ese gato! La rusa de papel es salvaje. Es un valle que le han encargado de rabia contra la sociedad, contra el mundo en el que está viviendo, contra la propia naturaleza humana, contra el teatro que se estaba haciendo en su tiempo. En este burujo de trapos, tengo cosidos siete mil reales. Procura mirar por los hijos y no dejar mis sudores en la taberna. ¡Ya estás faltando! ¡Te conozco! ¡Te conozco, Simeón Juletri! ¡También yo conozco mis deberes! Lo que gastes en copas, a tus hijos se lo robas. La marioneta representa a la condición humana. Esta función está hecha con toda la poesía, con toda la carga de poesía que tiene toda la obra de Bayon Klan y luego está hecha también con toda la mala leche. Me sobrepongo a mi dolor y digo, solamente existe la nada.